¡Vamos! ¿Dónde vas? ¿Qué te crees? Ya caerás a la tierra Piénsate como allá el camino No de vuelta la ciudad se vuelve más pequeña para ti No te aventres más en las dineros a caer No pienses que porque vas volando Ya te sientes súper mal La suerte está siempre Un día se acabará Pasaba el tiempo y tú no escuchabas Tus ojos te han de mal Y al que oye te susurra al oído Nada te puede pasar Deja ya de arriesgar All my men Sé que con gracias no es tan personal como crees Cuando viajas la ciudad se vuelve más pequeña para ti No te aventres más en las dineros a caer No pienses que porque vas volando Ya te sientes súper mal La suerte no estará siempre Un día se acabará Pasaba que mucho no escuchabas Tus ojos de nadie más Y al que oye te susurra al oído Nada te puede pasar Nada te puede pasar No pienses que porque vas volando No pienses que porque vas volando Ya te sientes súper mal Y al que oye te susurra al oído Nada te puede pasar Nada te puede pasar Y al que oye te sugerir ¡Gracias! 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 Prefiero estar lejos del cielo Ir hacia atrás, romper el hielo Lluvia de sal, hierba de hierro Para sembrar flores negras que arderán La mierda es que entró la fe en mi sangre Alguien tiró del mundo la llave Puedo mentir con medias verdades Puedo cambiar los cambios que no cambiarán Quiero saber cómo enseñarte Vivir a este constructo Ya que el vuelo puede afarse Se rompe el sueño mil pedazos Al dormir sin haber la solución Llegaré con mi cobarde Esperaré a ver el momento Si la realidad será mi cartel Cuentaste el odio que se cierran Ante mí sin hallar la solución Mi talismán Un gato negro La soledad se perra al deseo Ser uno más se quema por dentro Y puedo llegar a caminar sobre el mar Quiero ayudar al ángel caído De la agresión que ya va al destino Tierra sin luz Madres sin dedos La solución Viene por donde se va Quiero saber cómo enseñarte Mi vida a este constructo Pensar que el vuelo puede afarse Se rompe el sueño mil pedazos Al dormir sin hallar la solución Llegaré con mi cobarde Esperaré a ver el momento Si la realidad será mi cartel Me rompe el sueño mil pedazos Al dormir sin hallar la solución Quiero saber cómo enseñarte Quiero saber cómo enseñarte Mi vida a este cuadro extracto Pensar que el vuelo puede afarse Se rompe el sueño mil pedazos Al dormir sin hallar la solución Me entregaré con mi cobarde Esperaré a ver el momento La realidad será mi cartel Cuentaste el odio que se cierran Ante mi sin hallar la solución Loombo Meó abandoned La realidad es emocionante La realidad es emotiva Los hombres Más pienso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!